Saque por acá el periodista y escritor Keith Rosenblum. Él es un observador de la vida sonorense. Los últimos, a lo mejor, que 30, 40 años o más de 30 años tienes observando la vida en Sonora. Has escrito diferentes obras, diferentes temas. Keith, y ahora traes una biografía no autorizada de Maleofabio Beltrones, la aportación de Maleofabio. Bienvenido, qué gusto tenerte por acá. Gracias, gracias por la oportunidad. Y luego el redactor, el editor interno nunca nos sale. Entonces hay que corregir al deporte. Que es Illinois. Siendo yo de Illinois, no se pronuncia la S. Es un tribu. Y la S es silente, ¿no? Ya escuchaste, Manuel. Entonces, ahora al asunto del día. También, platícanos, por favor. Keith Rosenblum tiene historia de escribir libros que nadie lee o que pocos. Pero yo sí elijo los temas que a mí me interesan. Yo llego a Tucson en 1978 con mi primer trabajo con el Arizona Daily Star, el matutino de Tucson. Luego trabajé un par de años con Arizona Republic, que es el matutino de Phoenix. Y luego trabajé con un congresista federal, Jim Colby. Y durante todo ese tiempo vengo a Sonora, viajo a México, el periódico que descubre que hay una enorme sed o deseo de saber lo que está pasando en la colonia, significando Sonora, pero también en todo el país. Vengo, voy, vengo, voy, vengo, voy. Me toca cubrir las elecciones de 85 con el ingeniero Félix Valdés. Conocí muy bien a Alberto Rosas. En aquel tiempo conocí a Mario Fabio Beltrones. A lo largo de los años, vengo, voy, vengo, voy. Y me quedo intrigado, fascinado por quién es él. No sabiendo si qué va a ser su alcance histórico o no, si deja la política o no. Pero sí, el hombre en sí me intriga. Y cuando lo conozco muy bien, cuando salió en el New York Times el reportaje, que ustedes precisamente hicieron referencia hace años, y yo me puse a la tarea, porque conozco a los periodistas del New York Times y los demás, de hacer como un tipo de auditoría. Entonces me dedico a la causa. Encuentro con que no hay nada de base, nada en aquel tiempo para basar las acusaciones de aquel tiempo. Y ahí veo que él, de todo modo, sigue adelante. Lo que, como diría el presidente actual, lo que no mancha tizna. Pero me fascina la trayectoria del señor y una admiración, pero una curiosidad también lejana. Total. Vengo, voy a Sonora y veo lo que es, cómo cambia la dinámica. Yo viajo, por ejemplo, a Caborca o Altar, pero vi a Sáceve para llegar a Saric y luego a Caborca. En aquellos tiempos no hay nada de preocupación de seguridad. Voy a Naco, voy al sur de México. Mi obra hoy es, y está en Amazon en los dos idiomas, en inglés es Pay Heed, Mexico, The Deal Breaker is Back, y en español es Oficio Político, y está de regreso. ¿Por qué? Porque yo veo que el papel de él puede ser clave en el futuro de México. Suponiendo que se elige, yo veo muy buena posibilidad de que sí. Aunque no, yo veo como que el país hace falta a alguien como él. ¿Por qué? Porque yo a lo largo del tiempo que Keith Rasmussen viene a México, viene a Sonora, viene a conocer el país, yo conozco su país muy bien, lo conozco desde, en camión, desde Mexicali a Cuernavaca, y Norte y Sur también, he platicado con todo lo que yo llamaría las castas de México, la gente más pobre del tercer mundo y la gente más rica del primer mundo, y me inquieta, me inquieta mucho. Y yo veo que hoy en día hay una necesidad como alguien, como él, y en el caso de él, pues lo conozco. Entonces yo me dedico a la tarea, sin su anuencia, de empezar a pensar cuál es su papel en la historia. Me fascinó de que él había lanzado de nuevo para la senadoría de Sonora y empiezo a leer más. A mí me fascinan también divisiones de poderes. Son temas muy aburridos para la gente, que hace un sistema jurídico, que hace un sistema legislativo y que hace el ejecutivo. Y lo que veo yo es que México ha ido para un ejecutivo casi omni o todopoderoso. Y quien puede contrapesar eso, quien puede balancear eso, es un tipo como Manlio. Manlio está de regreso. Ahí vemos la portada. Es decir, ¿sería clave en el desarrollo del México que viene? ¿En qué aspecto? Porque ciertamente Manlio ha sido hacedor de las últimas reformas de Estado, yo creo de las más importantes que se dieron en 2008, 2014. Es decir, ¿lo ves como alguien protagónico, como un liderazgo que vendría a ser un compromiso? Primero, lo que yo he visto en el liderazgo mexicano es una incapacidad de hablar con la gente comunicoriente. Primero, yo jamás he viajado con alguien y me tocaba ir con él en campaña y después que está igual de cómodo en Bacadehuachi o Viajuares o en Palme que en Hermosillo Obregón no en el país. Está, mueve esos círculos cómodamente y entiende lo que es el papel en el mundo, quizás por estudios, quizás por haber viajado o no más un entender natural. Entiende que un país no puede tener un emperador, no puede tener un dictador. Puede, pero no durará y va a causar mucho dolor de cabeza y muchos problemas mientras tanto. entonces el papel de él para mí sería un legislador que resta fuerza de un presidente o presidenta ahora todopoderoso, poderosa y decir aquí es mi brújula, aquí es el camino en que tiene que ir un país y yo veo y digo yo no tengo digo no tengo un caballo en esta carrera para decirlo así, pero sí tengo muchos. O sea, no sé si a la hora o no, a mí no me va a afectar o yo vivo en Tucson, pero voy y vengo seguido y lloro o sufro por lo que es una sociedad en que uno tiene que preocupar si me voy a llegar seguro precisamente de Caborca a Pitiquito o de Puerto Libertad a Valle de Quino. Son cosas que para mí es un derecho natural viajar a un país si el negocio de uno va bien pues qué bueno, ¿no? Pero no es algo que debemos estar siempre buscando sobre el hombro para ver si alguien nos sigue, si vamos a ser víctimas de algo y creo que un tipo como Manlio puede ser la clave, un enlace o eslabón, digamos, entre en un momento en que el país está súper dividido. ¿De eso habla tu libro? Porque del libro empiezas temido, respetado. ¿Qué más vamos a encontrar en la obra y cuándo se publicará? De eso hablas de decir de la obra. Mi papá era profesor de Derecho en la Northwestern University y argumentaba ante Suprema Corte y vengo de un mundo de abogados y historiadores. Mi hermano es historiador de historia alemán en St. Louis, otro en la Bard College y nosotros siempre hemos escrito. Hemos escrito sobre temas que nos interesan no obstante si son de ganancia o no. Entonces a mí me da mucho orgullo poder hacer un libro como esto. No consulté con el licenciado para esto y lo que van a aprender para mí es como un tipo de curso histórico, algo que explica por qué hoy en día el mexicano estaría tan sentiría tan impotente ante su propio gobierno y por qué una presidenta en este caso no va a hacer mucha diferencia. Lo que son las políticas de hoy si es un Xochitl Galvez o si es un Claudia Sheinbaum a mí me encantaría ver una mujer líder fuerte pero mientras no tiene conocimiento de su propio país mientras está en los círculos de lo que era la familia revolucionaria mexicana pero hoy en día más bien son círculos íntimos en este caso de López Obrador o en este caso de Xochitl Galvez en los otros círculos y mi libro va a explicar como punto por punto cómo un país puede evitar eso y si el Ximánio recibe esa designación en el Congreso que naturalmente tiene la capacidad ahí sí hay oportunidad no es mucha pero sí puede afectar al país en forma muy positiva pues yo creo que sí mucha mucha oportunidad de proponer de continuar las reformas que se necesitan en un Congreso tan polarizado que está viendo como las comedias casi de Cantinflas o de Taekwán va a haber mucho liderazgo pues van a llegar muchas figuras prominentes de la política mexicana va a estar un malefabio también y yo creo que el debate va a estar interesante pues si no está él yo veo un hueco quién más quién más tiene 50 años de historia quién más ha cruzado todos los pasillos partidarios en el Congreso en el Senado y también quién tiene experiencia ejecutiva pero sí va a estar porque digo va a ir como plurinominal es decir también mi entendimiento del sistema del pluri sí mi admiración por alguien que quiere el voto porque esto es en caso de no ganar en caso de no ganar el segundo lugar es decir estaría es de entrada que lo tiene el pluri porque mi información digo ahí no estoy seguro ahí me cedo no estoy seguro si de pluri qué bueno o sea puede ser eficaz por las dos vías fui a Cananea a ver cómo se vio ya estuvimos en Cananea este fin de semana la entrevista de Malefabio no tienes idea la gente la comentaba y me la platicaba y me decían oye qué bien y que le preguntaste y él lo que respondió es decir fue una entrevista que generó mucho un debate y mucha conversación a mí yo admiro mucho a un buen entrevistador porque te revela yo de periodista que me ha tocado entrevistar presidentes mexicanos hasta presidentes americanos hasta el campesino más humilde del mundo y lo que yo admiro mucho es el poder poner en contexto el micro y el macro micro es lo que estoy haciendo el día de hoy en Cananea o un ejemplo y cómo me va en este viaje y luego macro es entender cuál es el contexto de eso no únicamente en México sino en el mundo totalmente de acuerdo a ver de ese es en el libro temido y respetado a qué te refieres por la historia de Mario cómo se ha tejido a qué se refiere yo creo que lo basaría en anécdotas si yo estoy en una plática o si la gente ve el primer libro esto para mí es libro 7 o libro 8 no es sobre la política mexicana eso es lo que escogí en esta ocasión he escrito sobre los que siguen weather como son weather chasers los que siguen climas los tornados he escrito sobre administración médica cosas así en este caso tomaba la iniciativa porque veo donde él cabe en el mundo no únicamente de México el día de hoy sino en Sonora sino en México y luego en el mundo alguien con ese tipo de entender del mundo hace mucho más viable una mejor mañana una posibilidad para México y a propósito el libro iba a ser nada más en inglés mi audiencia no es mexicana mi audiencia es americana porque vivimos Estados Unidos desde los países bueno somos un país bien tonto y bien experimentado o lo que hoy es algo vital Taijuan Gaza Ucrania mañana desaparece completamente entonces ese tema de un político desconocido en Estados Unidos de repente escribir algo sobre un tipo como él la gente va a decir y eso que raro que escribir sobre alguien así de ese tipo no yo si entiendo y para ejemplo Luis Alberto yo diría que si estamos y regresamos a 1978 todo el mundo está diciendo nunca hay posibilidad de que el gobierno de Irán cambiaría no hay nada de posibilidad que pasa así en días en días de repente está el Ayatollah de Regreso de París y el país cambia así en un segundo para la gente que piensa pesimista en forma pesimista o de que la palabra negativa si de que las cosas no van a cambiar en 24 horas o en un par de días cambió mucho y los cambios en el mundo suceden hoy en día que yo estoy conectado contigo o con tus familias por internet lo que antes era un proceso más lento hoy en día es algo instantáneo totalmente digo que bueno pues hablando de la noticia que tenías que esperaste 24 horas para publicarla o en la noche México es un país tan polarizado tan polarizado en el Congreso y eso es el punto en los últimos 4 o 5 sexenios en México básicamente el presidente dice pues ok ya tengo control eso de la no vengan con que el Congreso tiene su papel para desempeñarse o esos jueces es más bien algo y curiosamente lo he vivido con mi hermana mi hermana es la procuradora de justicia del estado de Oregon en Estados Unidos y yo veo lo difícil que es resistir la investidura el poder de repente uno dice pues soy alguien no o sea se va yo siempre he dicho que la gente va y esto sucede desde alcalde desde regidor hasta presidente van de elegido a ungido es una transición muy raro yo lo veo y con mi hermana Ellen tú puedes ser el líder de un procurador de un estado americano pero esto no te da razón en lo que es un argumento familiar sobre que vamos a servir en esta escena muy curioso de repente uno siendo rey en su universito piensa que es ya el gran gurú de los tiempos en otras pero no y más con un mundo tan cambiado ¿cómo verías el papel de Beltrones en el Congreso? porque si ha mostrado Beltrones en otras que no tiene miedo de ir con los del con la oposición él estaría es tan natural para él yo leía su historia yo estoy viendo su historia inclusive no tiene uno que volver muy atrás para Sonora para ver que él platicaba con la oposición en su propio Congreso en aquel tiempo de los diputados locales es un modo de es una confianza que tiene de que no uno tiene que no obedecer la línea partidaria uno puede decir oye que pensará eso fue negociador yo creo que es algo que habrá aprendido de Fernando Gutiérrez varios durante su tiempo ahí pero requiere una fuerza para saber qué estará pensando o sea un Porfirio Muñoz un Cuartemoc Cárdenas un Diego Fernández de Zavallos o sea ve a toda esa gente él él extiende la mano y dice ok vamos a platicar de cómo que hay que tenemos en común eso para mí es muy insólito yo en Estados Unidos no se ve miren lo que hoy tenemos miren la fila de serviles que van al juicio todos los días de Donald Trump es el mismo el poder se corrumpe y esa gente no tienen el poder de resistir ese beso del gran presidente miren lo de Trump me da pena me da vergüenza yo estoy muy pesimista por mi propio país en cuanto a lo que está sucediendo pero es universal si el presidente te mira bien o Emmanuel o fulano tendré un puesto más adelante que bien esfuerzo haces casi él no él no es así él cuando él él escucha lo curioso él hubiera sido muy buen jugador de póker en Las Vegas yo no yo no sé si cuando lo he entrevistado en el pasado si está de acuerdo conmigo está en contra con lo que yo algo que haya dicho una expresión no una expresión está pensando los como se llama los gears are moving está pensando en las cosas y él sí en contraste con muchos en el Senado en vez de hablar con halagos y con cumplidos a un ejecutivo le va a hablar al grano es un operador nato pues vaya pero al México o al mundo como en un mundo polarizado vimos estás de acuerdo es decir las posturas se han vuelto a veces como que no se ha desvalorizado o no se le ha dado el valor vaya a los acuerdos políticos ¿no? ¿no crees? o la gente estás conmigo o estás conmigo yo voy a hacer eco yo voy a hacer eco a eso yo trabajé con un congresista federal Jim Colby Jim fue 10 años en el congreso americano y él trabajó con Bill Clinton y Carlos Salinas en aquel tiempo para que hubiese uno para que habría un tratado libre de comercio hoy en día no hay campo para un Jim Colby en el congreso americano ¿por qué? porque es estar con nosotros como una paranoia como una paranoia nacional uno tiene que elegir entre uno o el otro los que están en medio los que pueden entender ¿sabes qué Luis Alberto? yo sí entiendo tú estás en una pelea enorme con tu vecino y yo tengo que tomar un lado al otro y tú vienes y me vas a explicar los pleitos que él tiene malos antecedentes es un X y su música fea y rudosa todas las noches y el otro no él no es tolerante yo pensaba de niño que es natural que un otro vecino llega y dice pues mira ¿por qué no ponemos un toque de queda de la medianoche o doce y media fin de semana si hay enfermeras o doctores trabajando ahí porque no tenemos un consenso y yo pensé que es algo tan natural y me doy cuenta con los años de que no lo es para nada que hay uno tiene que ir con él o con ella y punto final y su apellido es poderoso tiene que ir con él o tiene que ir con otro por familia no por razón no por lo que va a ser de beneficio para el país o para el mundo sino tiene que ir con uno u otro porque es quien te para resolver manda exacto quien te apoya quien va a asegurar tu próxima elección o quien te compra conclusión entonces va no lo vas a presentar aquí no vas a estar en Amazon lo vas a imprimir mira yo estoy ya un día de estos habrá una edición impresa hoy en día yo estoy contando con que la generación de mis hijos que no saben lo que es un libro compran en línea pero ya semana dos semanas habrá algo también en los dos idiomas en donde lo pueden en Amazon está entonces está en Amazon sí está en inglés y español yo me procuro porque tengo un lugar especial en mi corazón para el museo yo procuraré aquí hay un par de libros aquí para comprarse sí como no sería bueno por lo pronto la gente que me está escuchando que está como Deal Breaker está en en Deal Breaker Deal Breaker sería una cosa al contrario Deal Breaker igual puede ser Deal Breaker en español está así oficio político para que la gente que quiera esté escuchando Amazon lo pone como esa es la portada la que estamos viendo en pantalla sí la portada quería está pensando en una portada distinta en la versión inglés y el español para no más jugar con mi lector pero T al fin es el mismo libro o sea uno que quiere practicar el americano que quiere practicar su español puede tener los dos libros a un lado o viceversa pero si lo encuentran en Amazon así exacto oficio político o con mi apellido y luego también que compre los otros libros aburridos y así para que lo vaya a ubicar usted oficio político malo está de regreso pues interesante plática y algo más que desees agregar que no te haya preguntado no muy agradecido y al fin de cuentas yo soy muy optimista o sea uno quiere pensar que vienen tiempos buenos porque uno tiene que ser para no sentir una desesperación yo he visto el fenómeno de Donald Trump así que nada de López Obrador me sorprende o me molesta soy muy optimista que la gente llegan a su umbral y dicen ya basta vamos a reconocer que ciencia si es ciencia la palabra de uno y no existe otros datos gracias Kit seguimos conversando gracias Kit ya escuchó usted la biografía bueno una biografía no autorizada ya escuchó la historia como hizo esta recopilación de la aportación de Mario Fabio Beltrones en la vida política mexicana comparte esta entrevista por supuesto que se sube a toda la multiplataforma de Proyecto Puente ya nos vamos con permiso Dios lo bendiga Dios nos bendiga todo se queda en proyectopuente.com.mx y en toda la multiplataforma de Proyecto Puente